Dentro de la mitología se encuentran cientos de criaturas cuya existencia es improbable, desde gigantescos monstruos marinos hasta pequeñas alimañas en los bosques. El ser humano se ha obsesionado con encontrar y capturar cada una de estas bestias. Es por eso que las obras de Sarina Brewer no pasan desapercibidas, creando de lo natural lo fantástico. Brewer es una apasionada de la biología y amante de lo extraño, obsesiones que demuestra en su arte, en el cual utiliza restos de animales muertos para darle vida a nuevos seres mutantes. La artista asegura que ningún animal es asesinado para sus propósitos, pues todos los que llegan a su estudio se trata de mascotas fallecidas en el hogar por accidentes, muerte natural o cadáveres encontrados en la carretera. Entre sus creaciones se encuentran criaturas clásicas como los grifos o quimeras, u otras en las que la artista enseña su peculiar sentido del humor, como un pollito rosado de dos cabezas y un servicial mono volador con todo y borrito. Sarina Brewer y sus animales de taxidermia han abierto de nuevo el debate de a qué se le considera arte en nuestra época. Ante esto, ella apunta en su página web, yo le llamo arte, tú puedes llamarlo como quieras. Queremos aprovechar el tema de hoy para agradecer enormemente a Kevin Rodríguez, alias Blackout, por enviarnos esta genial ilustración del payaso asesino y por diseñarnos un nuevo logotipo para el canal. En la descripción de este video les vamos a dejar un enlace a su página de Facebook y demás redes sociales. Asegúrense de visitarlo para ver más de su estupendo arte. Y recuerden que si les gustó este video nos pueden ayudar dándole un pulgar arriba y compartiéndolo con sus amigos. Gracias y hasta la próxima.